Cambiando los delanteros no lo corregimos. Cambiando los delanteros no. Pará, pará, cambiando no. Pero vamos a analizar que Benedetto, que en Boca son todos gols, ayer definió mal. La de cabeza define muy mal. Sí. Muy mal. Y es una jugada para él. Y la de abajo, la que le pega en el pecho también. Mal también. Porque esa te la manda a guardar. Extraño. Yo te lo pregunté viendo el partido. No voy a decir lo que me contestaste porque no voy a revelar intimidades. Pero no estaba fino. ¿Por qué definió mal? Como si... ¿Qué sé yo? Porque no estaba fino. Porque es lógico de un delantero. Por ahí vos la metés y otra vez no la metés. Yo creo que hay, 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 hay que llevar, hay, la carga que tienen todos estos fieles. Sí, pero claro. Principalmente ahora los delanteros, porque, ¿por qué estamos hablando? Que no hacen goles. Que no hacen goles. Entonces, como que la responsabilidad es de ellos. Claro. Absoluta. Ya no hablamos de la defensa. Y la solución no es estar dando un delantero, un delantero, un delantero. Hablamos de los delanteros porque pasó Higuaín, lo liquidamos a Higuaín, que tiene 200.000 goles. Perdóname. Acá vino Prato. Prato rindió, de los de afuera, de los que iban trayendo de afuera. Prato rindió y los sacaron. No, está bien, pero...